¿Qué tal? Bonito viernes. ¿Cómo se encuentran? Me da gusto saludarles el día de hoy. Hoy les quiero mostrar, compartir un pedido más terminado. Quiero agradecer a nuestra suscriptora Lucy. Esta persona es la segunda Lucy. Son dos Lucys con las que he tenido contacto para pedidos. Una es de por aquí cerca y la otra no sé de dónde es, pero le voy a preguntar para que en el próximo video les comente de dónde es. Y ella me mandó a realizar estos esposos. Por lo regular aquí les decimos novios. No sé cómo les digan en dónde viven, pero como ya se casaron, deberían de ser esposos. Y me mandó este dibujo. Ella lo escogió. Fue el que ella me mandó. Quedaron preciosos. Están bien coquetos. Y la puntilla también la eligió. Es color blanca. Me pidió color blanca. Y a una docena le pusimos diferente puntilla. Esta es otra puntilla. Le pusimos esta para que no fuera iguales. Cambiaran un poquito las dos docenas, pero solamente en eso, en la puntilla. Pero en todo lo demás, los muñequitos siguen siendo iguales en todas. Y pues ya nada más para entregar. Vamos a lavar y planchar para ya no poderlas sacar ni tocar. Para que entregarlas limpiecitas. Para que ella ya las pueda usar también. Son 24 piezas. Y también pues agradecerle por su confianza, por su preferencia. Desde el año pasado me ha pedido servilletas grandes. Y también tenemos un pedido más que en la semana les estaré mostrando. Para que no se pierdan el video. Y también recordarles que si alguien gusta hacer un pedido con Suri, por favor que me lo haga con tiempo para que se los pueda realizar. Esto les comento porque la semana pasada me mandó mensaje a una suscriptora y me dijo que quería seis docenas de servilletas de recuerdo para quinceañera. Para un mes y es muy poco el tiempo. Por lo menos avísenme dos meses antes para poder ponerlas a trabajar. La puntilla, el bordado, son muchas piezas y para un mes no las tendría y son seis docenas. Entonces si alguien quiere hacer un pedido, por favor avísenme con tiempo para poderlas realizar. Y gracias a todas a quien han adquirido un bordado con Suri. Gracias. Y también hemos demostrado en nuestro trabajo. Bueno, he demostrado mi trabajo como es y eso se debe también a que me han hecho varios pedidos las mismas personas. ¿Les han gustado mucho los bordados? Y seguimos trabajando. Se las quería compartir para ya no sacarlas. Ya nada más, como les comento, vamos a entregar. Y me gustaron mucho. Espero que también les haya gustado. Gracias por acompañarme en el video, en este pequeño video. Pasen un excelente fin de semana. Disfruten y nos vemos la próxima con más bordados en Bordando con Suri. ¡Un abrazo! ¡Suscríbete al canal! ¡Un abrazo! ¡Un abrazo! ¡Un abrazo! ¡Gracias!